Luego de que Lili Estafán anunciara que se separó de su esposo Lorenzo Luazes muchos son los medios y famosos que opinaron sobre el tema, una de ellas Alicia Machado, pero en este caso para burlarse de lo sucedido. Luego de que Ana María Canseco, presentadora en el programa Un Nuevo Día, comentara en su cuenta de Instagram que se decía que los motivos de la la separación de Lili Estafán había sido por una infidelidad de parte de su esposo, Alicia publicó lo siguiente en los comentarios de la presentadora. Pobrecita, pero el cuerno es con una mujer o con un hombre, abs, fue parte de lo que escribió la ex Miss Universo. De inmediato comenzaron los seguidores de Ana María a insultar a Alicia Machado, y reclamarle la forma en que estaba opinando sobre el tema. Estos son algunos de ellos. Alicia Machado esa negatividad y veneno que expresas continuamente no es la representación de lo que es la gente de Venezuela. Eres tan cínica que borraste los mensajes. Tanto que te estás burlando de Lili y cuando la gente te da lo tuyo y te dice la verdad, bloqueas a todo el mundo. No que muy mujercita para burlarte. ¿Por qué no aguantas que te pongan en tu sitio? Nunca serás feliz. Ella me imagino que se río de ti cuando saliste en un vídeo porno cierto. Pues cualquiera se ríe de una payasa como tú, cerebro hueco, Lili es una mujer íntegra y se nota a simple vista, jamás se reiría del drama ajeno. ¿Qué lástima da la ex gorda Miss Universo de la Alicia Machado? Hablando dizque a favor de la mujer y se burla de su género. La historia de esta reacción habría comenzado cuando Alicia Machado se enojó con Lili Estafán y con Raúl de Molina porque en plena campaña con Hillary Clinton, en el programa El Gordo y la Flaca, quisieron entrevistar a la ex Miss Universo, y ella les dijo que debían hablar con su publicista Anglo de Los Ángeles. Yo les voy a decir la verdad de lo que pasó con Alicia Machado, yo conozco a Alicia desde que le llevé el desayuno a la cama cuando ganó Miss Venezuela, he hecho miles de historias con ella y la quiero mucho, entonces la llamo por teléfono y Alicia me dice Y por favor puedes llamar a mi publicista en Los Ángeles para ver si tengo tiempo de ponerte en una de las entrevistas, y yo digo ok es como si yo llamara a mi esposa y me mandara con mi publicista para ver si tengo tiempo de pasar 11. Segundos contigo, explicó en su momento Raúl de Molina.